...puedo poder hacer un buen trabajo. Mi prioridad también, que me interesa, es legislar por los adultos mayores, madres solteras, luchar para que todos los niños tengan derecho a útiles escolares y gestionar los apoyos de los estudiantes de Gini. Ese es uno de sus proyectos más encaminados de la campaña. ¿En este momento qué le puede decir a los mexicanos del grupo en el Estado? Pues que sigamos unidos, somos un partido de unidad, y pues echarle todas las ganas a seguir trabajando. ¿Tenemos un nombre completo? Mi nombre completo es María de Los Ángeles Hernández Blanco. Sí. ¿Por cuál es el candidato está conteniendo? Ahora está por diputada local. ¿De qué distrito? Del 14 de abril. Sí. Muchas gracias.